hola amigos este es random x gracias por acompañarme tengo este momento una oportunidad de comparar estas máquinas lado a lado la de la izquierda ha sido restaurada completamente y la de la derecha no está es lo peor que me ha llegado en mis manos les voy a tratar de salvarla pero por lo seguro va a terminar siendo partes como máquina de partes pero la de la izquierda es el modelo de la singer 15 de la raya 90 y del de la derecha es del singer 99k el 99k es considerado como la máquina más pequeña de singer que han junto con la otra que se llama featherweight pero la de la izquierda la 15 raya 90 está casi casi del mismo tamaño les doy este ejemplo para que puedan tener una guía por si están buscando escoger la una o la otra pero tendría esta oportunidad de tener las dos máquinas a la vez y no quería pasar la oportunidad de compararlas para que ustedes puedan tener una idea en el futuro las dos tienen el mismo poder el mismo motor por lo general pues a veces viene uno más pequeño que el otro pero este simplemente para comparar el tamaño de las máquinas gracias amigos este es random x por favor suscríbanse y voy a tener más vídeos como estos para poder continuar con el material de las máquinas singer y también cualquier otra máquina de coser que sea antigua la izquierda fue restaurada y la derecha todavía tiene que mucho trabajo nos vemos hasta la próxima bye bye y Gracias por ver el video.